Llévalo un sueño bonito Que solo ha aprendido a llorar Las notas de una guitarra Para aquellos que quieran cantar Una canción de esperanza Que la suerte les pueda cambiar Llévalo un poco de frigo A los niños que no tienen pan A las mentes que mueren de hambre Sin saber lo que es libertad Llévalo un poco de frigo A los niños que no tienen pan A las mentes que mueren de hambre Sin saber lo que es libertad Llévalo una paloma blanca A los pueblos que quieran lavar Y construir un mañana Con el sello de la libertad Cierra los ojos y escucha La voz de un niño llorando Que necesita tu ayuda Y que te siga esperando Llévalo un poco de frigo Llévalo un poco de frigo A los niños que no tienen pan A las mentes que mueren de hambre Sin saber lo que es libertad Sin saber lo que es libertad Sin saber lo que es libertad Quintalista 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 Gracias por ver el video.